un cordial saludo espero que se encuentren muy bien hoy tenemos una sesión más del curso pensar la historia hoy vamos a hablar de un momento muy importante en la historia y en la caída del imperio romano vamos a hablar particularmente de dinastías como los antoninos como los severos y también una serie de crisis que se dan en roma en ese proceso de los primeros siglos de la era cristiana para hoy vamos a implementar un método nuevo de pensar la historia este método se conoce como la dialéctica pasado presente que es propuesta por jack slegov consiste en utilizar la analogía para pensar hechos históricos de diferentes épocas también se le conoce como historia comparada y para eso vamos a comparar algunos personajes de estas dinastías con personajes actuales de la vida política nacional e internacional con lo que se muestra una nueva forma de pensar sin depender de la cronología a través de la historia comparada no se trata de mostrar que un personaje es superior al otro sino simplemente mostrar semejanzas y diferencias entre personajes de la antigua roma y personajes actuales hay un emperador que solamente gobernó dos años antes del inicio de la dinastía de los antoninos me refiero a nerva en la película de calígula de 1979 también vimos un sabio que era el consejero de tiberio llamado nerva así como en la clase anterior tratábamos de distinguir los dos marcelos ahora es pertinente distinguir los dos nervas uno simplemente fue un sabio y el otro fue un emperador que apenas pudo gobernar dos años y hay emperadores sobre los que hay muchas fuentes para indagar pero hay otros sobre los que se sabe muy poco y por eso mismo es tan interesante mirar que se encuentra por ejemplo enerva en estos canales que hemos investigado como history channel como nat geo como discovery uno no encuentra documentales sobre nerva y también en habla hispana al menos yo no conozco una biografía de nerva y hay varios como por ejemplo pio sobre el que también se sabe muy poco en cambio hay otros que están muy saturados y muy estudiados como trajano como adriano como marco aurelio porque además de ser el emperador era un filósofo y por eso es muy interesante ese juego de las fuentes y sobre nerva se dice que estaba muy anciano cuando empezó a ser emperador de roma y haciendo el ejercicio el ejercicio que propone jacos de la dialéctica pasado presente podemos vislumbrar que se parece mucho a un presidente que tuvo colombia en el marco de la guerra de los mil días a san clemente un presidente que gobernó a los 86 años y que recibió un golpe de estado de otro conservador como josé manuel marroquín y con nerva vemos ese tipo de gobernantes que han llegado muy viejos al poder o sea miren desde ahí se puede empezar a comparar un poco la dialéctica pasado presente y sobre trajano ya la clase pasada habíamos dado unos detalles pero trajano es un tipo bastante particular porque es el primer emperador romano que no es netamente de las tierras italianas es un emperador de una provincia que es hispania lo que más adelante se llamaría españa y curiosamente estos emperadores de la dinastía antonina gozan de muy buena prensa y a diferencia de la dinastía julio claudia de la dinastía de los flavios los antoninos tienen muchos comentarios a favor y no se les considera tiranos se les considera como ejemplos a seguir que cometieron errores claro que sí pero errores pasables y más en una dictadura haciendo la comparación con el presente podemos ver algo análogo en la historia de eeuu que hay presidentes que han sido tildados de haber sido muy dictadores como george bush hijo como george bush padre como truman pero también hay presidentes que gozan de buena prensa sin que se cayera al imperio de eeuu por ejemplo barack obama goza de buena prensa y miren que también john f kennedy goza de buena prensa pero john f kennedy puede ser más prensa que realidad porque el tipo también tenía el latinoamerican security operation que era un plan de exterminio de secuelas comunistas en países latinoamericanos como colombia pero esos presidentes que han sido asesinados en muchas veces se convierten en mártires y gozan de buena prensa así que nunca nos va a quedar constancia si realmente trajano adriano pío fueron tan buenos emperadores pero por lo menos uno sabe que esos emperadores gozan de buena prensa lamentablemente no hay documentales de nerva porque en esos dos años no hizo gran cosa y quedó muy poco de él si hay emperadores que gobernaron más tiempo y se sabe muy poco de ellos como el caso de pío que no tiene una biografía oficial ni siquiera imagínese de aquellos que han gobernado poco tiempo en el caso colombiano hemos tenido por ejemplo presidentes que han gobernado un solo día como clímaco calderón reyes así que de él se sabe muy poco y también hay otra serie de presidentes que han gobernado como encargados una semana como lemon simmons pero por lo menos el tipo ocupó varios cargos diplomáticos y uno podría más hablar de eso que de otra cosa pero ahí también está el tema cronológico que a veces la cronología acerca bastante a personajes que siendo del siglo XIX o de una época más remota se sabía muy poco de ellos vamos a hacer el primer ejercicio de dialéctica vamos a ver qué presentan aquí en los primeros minutos de Trajano el emperador de Roma capítulo 1 de la Lítica a la corte de los Césares a principios del siglo XI después de Cristo el imperio romano va a abrir los años de máximo espectro este perigo arranca con el reinado del primer emperador nacido fuera de Italia Marco Ulpio Trajano Trajano, emperador de Roma, sigue a lo largo de tres capítulos la trayectoria de este monaje emblemático visitando los lugares donde más inició su gobierno desde su provincia natal en el sur de España hasta los confines orientales del interior desde las lejales fronteras de Arriba y de Anubio hasta el corazón de Roma se pone en sí y en la biografía del emperador que fue proclamado en vida optimus princes, el mejor de los príncipes y tras su muerte elevando a la categoría de Dios miren ustedes que se ve bastante este tema de elevarlos a la categoría de Dios y no se logra superar ese prototipo, ese arquetipo de emperador de la dinastía Julio Claudia en la película de Calígula lo vimos que también Calígula adulaba a Tiberio diciéndole eres un dios pero realmente Calígula sabía que era pura retórica y que no necesariamente Tiberio le iba a creer y miren que estos emperadores como Trajano que gozan de muy buena prensa de todas maneras tampoco quedaban exentos de ser deificados de convertirlos en arquetipos, en dioses y acá no vemos tanta diferencia entre esta dinastía y las anteriores y acá no vemos y acá no vemos y acá no vemos y acá no vemos por adquirir, estaba ocupado por los sideros. Desde unos fuertes poblados que coronaban los cerros, estos grupos hacían valer la condición guerrera de su linaje. Sin embargo, sus obras de arte revelan una civilización avanzada, conocedora de la tradición clásica y oriental, de su mitología y su estética. Entre el Guadiana y el Guadalquivir se extendía una tierra cuya fertilidad y riqueza habían alcanzado fama a lo largo del Mediterráneo, la Curdetalia. Los Curdetalos heredaron del legendario reino de Tarquesos los primeros siglos de escritura de la península ibérica, una depurada oferbería y el arte de fundir metales. La Cámara Las mundales de la Turquetalia se habían alabado desde antiguo. Geógrafos de la época afirmaban que hasta entonces, ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro, se habían hallado en ninguna parte de la tierra tan abundantes y excelentes. Atraídos por esta prosperidad, los romanos consiguieron dominar el territorio, aplicando la fuerza y estableciendo alianzas pacíficas con las heredas locales bajo el lema de divide y tílpera. Acá quiero resaltar ese lema de divide y vencerás. Es otro que nos puede conectar en esa dialéctica de pasado presente, porque todavía en la politiquería contemporánea, particularmente en Colombia, vemos que esa fórmula funciona. En este momento vemos que, por ejemplo, el uribismo se empieza a dividir, pero también vemos que la oposición al uribismo también está muy dividida. Unos están en el pacto histórico, otros no. Hay unas pugnas entre la aparente centro-izquierda y la izquierda colombiana, también entre lo que se conoce como el centro y la centro-derecha, la derecha extrema y la derecha moderada, la izquierda democrática y la extrema izquierda. Esas divisiones siempre van a darle el poder al otro. Y en esta época del imperio romano no es ajena a esa situación. Esa fórmula de divide y vencerás es análoga a esa fórmula de pan y circo, otra fórmula que sigue funcionando en la politiquería contemporánea. Y mucha gente considera que ya ni siquiera el pan, que ya solamente el circo. Y con la industria del entretenimiento han fundado prácticamente la industria del embrutecimiento. Y en sí, los productos culturales no tienen la culpa. Las telenovelas, el cine, los deportes no tienen la culpa que los utilicen como cortinas de humo que los utilicen como circo barato para el pueblo. Pero todo esto ya estaban los romanos y nosotros tenemos raíces romanas. Al menos de ese imperio romano, en tanto que Hispania, al igual que indígenas y que afrodescendientes, ahí están nuestros antepasados. Entre esa mezcla de Hispania, de afrodescendientes y de indígenas. Una parte militar fue el enemigo de la crea fundación romana en la península ibérica. Su nombre, Itálica. Recuerdo del origen italiano de sus habitantes. Su función, dar alojo a los veteranos de la tierra y asegurar el paso de los metales turmentales por el modo adquirido. El monedoso ejército romano exige a una producción de metales turmentales. Y así, el número de ciudades mineras aumentó. Con el tiempo, se estableció río arriba un centro especializado en la minería de hierro, cuya capital era la ciudad santuario de Múnígua. El hierro era el metal más abundante de las sierras puntetanas. A pocos kilómetros de distancia, en la actual provincia de Huelva, un río tendido de rojo advertía de su presencia. En torno al río V, se organizó en época romana un gran complejo minero, que fue explotado a la escala muchos siglos después, en la era industrial. Los ingleses que se establecieron aquí en el siglo XIX descubrieron casi un centenar de morías romanas que servían para achicar agua de las galerías, donde trabajaban niños y esclavos. A pesar de su herdeza minera, no sería esta la única fuente de recursos que iba a aportar al recién creado Imperio Romano. Hispania se dividió en tres provincias, Lusitania, Tarracuadense y Mética, y cada un de ellas se especializó en una serie de productos que en muchas ocasiones siguen presentes en la economía actual. A propósito de eso, les quiero mostrar un mapa que nos ayuda a comprender un poco, no solamente el contexto de Hispania, sino todo el contexto en general. Por acá estaba, por ejemplo, el Imperio Parto, por acá estaba Armenia, por aquí estaba Mesopotamia, Asiria, por aquí estaba Arabia, por aquí Memphis, aquí está todo el mar Mediterráneo, aquí está la Asia, que es protagonista de diferentes guerras en ese contexto de la dinastía de los Antoninos, y por acá arriba están todos los llamados pueblos bárbaros, están los godos, los sapones, los fricios, los anglos, los francos, los marcomanos, los cuados, los vándalos. Miren ustedes que de acá viene ese concepto de tratar a la gente que protesta de manera violenta como vándalos. Miren que se nota que estos pueblos gozaban de muy mala prensa. Aquí por aquí está Roma. Y cerca de Roma podemos encontrar, por ejemplo, a Dalmatia, podemos encontrar por aquí a Lusitania, a Baética y a Tarraconensis. O sea, todo esto pues lo que se conoce como Hispania, miren que quedaba muy lejos, por ejemplo, el Imperio Parto y quedaba muy cerca de Nápoles, de Roma, de Bolonia, que ya se llama Bolonia, de Verona, entonces miren que la cercanía también hace que estos territorios fueran fácilmente conquistables. Para terminar este bloque, quiero leerles algo que se plantea precisamente en este libro sobre la dinastía de los Antoninos, algo que es bastante contundente y que se puede llamar también como el fin de una era, porque acá podemos encontrar diferentes elementos interesantes en esa transición. De hecho, lo que les quería leer era precisamente del gobierno de Trajano, que dice así. No es frecuente conservar documentos de la administración cotidiana del Imperio Romano, sin embargo, sobre el reinado de Trajano se cuenta con una valiosa fuente documental. La correspondencia que mantuvieron el emperador y Plinio el joven durante el tiempo en el que el escritor ejerció como gobernador de la provincia de Bitinia Ponto, en la actual Turquía. Acá en este párrafo podemos notar que por eso se sabe tanto de Trajano. A Trajano le pueden hacer un documental de una hora, de una hora y media, de dos horas, porque se logró rescatar esa correspondencia epistolar entre Trajano y Plinio el joven. En cambio, en el caso de Nerva, es muy poca la información. Se sabe más, por ejemplo, de ese contexto de las guerras náceas. Se sabe, por ejemplo, de algunas cositas muy generales. A propósito de eso, también quiero compartirles un párrafo de lo que dicen del breve gobierno de Nerva, que dice así. Se reforzó inmediatamente con la conmemoración en monedas del Divus Augustus, el primero de los Césares divinizado, y se testimonió también al final de su reinado con el enterramiento de Nerva en el mausoleo de Augusto, junto al resto de la dinastía. Cuando se produjo el asesinato de Domiciano, subió al trono Marco Cosello Nerva, según se había pactado de antemano para evitar el surgimiento de otros posibles aspirantes y evitar así la terrible situación, todavía en la memoria, de muchos romanos, que se produjo tras la muerte de Nerón. El elegido para la púrpura por los conjurados era un candidato óptimo para el Senado, que se nos mostró entusiasmado, pues pertenecía a la aristocracia romana tradicional. De hecho, a través de un tío materno podía vincularse con los Julio Claudius. Esta asociación se reforzó inmediatamente con la conmemoración en monedas del Divus Augustus. Miren que de Nerva realmente se dice muy poco, se dice que fue un emperador transitorio y si mucho le dedican dos, tres párrafos a Nerva. Y algo muy curioso, que si ustedes ven al historiador romano judío, Flavio Josefo, van a ver que, por ejemplo, él solamente le dedica un párrafo a Jesús. Así que, así como Nerva gobernó dos años y se sabía muy poco de él, o nos quedó muy poco de él, de Jesús también se sabía muy poco en esta época. El único que medio le dedicaba algunas líneas era Flavio Josefo, de unos párrafos y ya los apóstoles también son los que hacen que esta figura se vuelva importante en la historia, pero vamos a ver cómo se da esa transición y ese final del gobierno de Trajano en el siguiente bloque y también cómo llegan otros emperadores que ayudan a configurar esta dinastía de los Antoninos.